Hola, soy Camila Pavón, tengo 20 años, soy estudiante de comunicación social, estoy haciendo doble titulación con periodismo y estoy en modalidad virtual. Soy actriz, empecé como en una agencia como tal de actores, ingresé, me acuerdo que me mandaron a un primer casting que era para Caracol Televisión, para una serie infantil, me gané ahí el primer casting, se llamaba Archivosca, entonces ahí quedé en el primero, después ya empecé en Nickelodeon, en Yo Soy Frankie, y también en Tu Voz Estéreo, como muchas producciones para Caracol. Me llamo Francisca y todos me dicen Frankie, y además a ti que te importa. Tiene que ser así por lo menos escúchame un momento y ya. Eso era lo que estaba haciendo hace un momento, pero vea, me sacó corriendo así como quiere sacar corriendo a Robinson. Lo que me hace brillar no es mi luz propia, sino el reflejo de Dios en mí. Algo que he aprendido en este tiempo es a no quejarme de nada, a siempre tener un corazón enseñable y agradecido. Era muy difícil poder como encontrar un lugar o una universidad que me ofreciera como poder estudiar virtual, poder como trabajar al tiempo y estudiar al tiempo. Cuando ya empecé a estudiar, empecé a conocer cómo era todo. Las diferentes teleconferencias que uno hace con el tutor, también uno se puede relacionar con sus compañeros. El Poli más que ser una universidad, en este tiempo he podido verlo como una familia, entonces puedo llamar al Poli como mi familia, como mi segundo hogar. Bueno, un consejo para todos aquellos que quieren estudiar virtual, puedes hacerlo. De verdad, el Poli es una gran oportunidad. Si quieres cumplir un sueño, no importa la edad, puedes hacerlo. Cuando tú quieras, estás a un paso, a una decisión de cumplir tus sueños. ¡Gracias!